¡Conserve la tradición! Este 20 de marzo celebre con sus compadres y ahijados el Día del Compadre. Pásenla feliz disfrutando de nuestro bufete especial que como siempre está de agasajo. La Casa de Cantera festeja con usted ofreciéndole música viva, mariachis y como ya es costumbre, ahijados menores de 10 años, gratis.